Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Estamos aquí, un vlog más, más, hay un vlog más, para dar una vuelta, para que veáis un poquito de escárbaro, que ya lo he enseñado en otras ocasiones, y mirad, estoy al lado del mar, como veis, es preciosísimo, y vamos a iniciar nuestro paseillo. Espero que os lo paséis bien con nosotras. Mirad, hemos venido a escárbaro y como no, me siento, que bueno, que bueno. Mirad, ese es un recorrido supuestamente de un barco pirata, desde aquí. Ay, qué bueno. Estoy encima de la arena. Qué guay. Y hay gente haciendo, pero fijaros cómo está el cielo, pero está preciosísimo el día. Y ahí está el puerto. Es un puerto. Es preciosísimo. Y con este pedazo de música, estamos en un local muy bonito, pero hay muchísima gente, no os lo puedo enseñar. Yo me he cogido un mocha y un pachi, un cappuccino. Vamos a seguir. Y todo el pueblo es así, chicos. Y después por esa zona de allí están las ferias. Está lleno de ferias todo esto. Es preciosísimo este pueblo. Sácalo desde allí y saca el faro. Sí. Y ahí están las ferias. Ahí está la puerta, lo que llaman la puerta de entrada de las ferias. Y todo esto son las ferias. Y todo eso es el pueblo, la zona costera. Pues después del día de ayer, que fue bastante hardcore, sinceramente, estoy buscando a el ratón hasta aquí. Porque estoy aquí, estoy editando y se está exportando el... Ya lo tengo editado y se está exportando. Hoy es domingo. No os he dicho nada, pero hoy es domingo. Se está exportando el vídeo de hoy. De hoy que vais a tener vídeo, la Whiskasquet. Que me pareció una pasada, pero ha habido algo que me ha pasado con esta Whiskasquet. Que la grabé anoche. Me puse súper tarde a grabar. O sea, estoy loca. Sí, señores. Estoy loca, lo reconozco. Y todo lo demás. Aparte que ya sabéis que la Whiskasquet me vienen estos. Y me compré una carpetita para... Una carpetita de estas. Voy a meter aquí todo lo que me viene de la Whiskasquet. Y voy a meter tanto los papeles... Que huele genial esta Whiskasquet. Tanto los papeles como todas estas cartulinas que me vienen. Y voy a ir guardando. Las voy a meter aquí todo por hojas y da. Y nada, y eso. También voy a meter los libritos, papelería que me va viniendo de las... Whiskasquet. Lo voy a meter ahí todo. Y necesitaría hacer eso, pero... Tengo que controlar el vídeo que se está exportando. Quiero... Os tengo que enseñar porque hoy ha sido limpieza... O sea, llegamos de... Están los grupos a tope. Llegamos ayer de... Llegamos ayer... O sea, ayer... Cuando dimos el paseo, estuvimos en la playa, que os enseñé un poquito y tal. Nos vinimos para casa. Nos tomamos el cafecito, como os enseñé. Y después cogimos el coche. Nos fuimos hasta el castillo a ver qué tal estaba. Ya estaba casi todo por cerrar, no sé qué, no sé cuánto. Y nos vinimos para casa. Hicimos una pequeña compra. Y con la misma... Nos vinimos para... Para casa. Y de ahí, pues, cena, no sé qué, no sé cuánto. Relajación, tranquilidad y tal y cual. Y hoy... Y hoy nos hemos levantado. ¿Qué pasa, Gaby? Mami, nena. Viene mi nena. La gatuela. Y de ahí, pues, cogimos y... Y nada. O sea, hoy nos hemos levantado, hemos limpiado, he hecho ejercicio. Estoy todavía con la ropa de hacer ejercicio. He hecho la comida. Que, por cierto, he hecho una lasaña de pavo increíble. Y qué más os contaré. Os tengo que contar más. He limpiado, hemos limpiado y hemos recogido un poquito la casa. Me falta recoger todo esto. Porque esto es un desastre con las últimas dos cajas de Whiskashead. Porque me gusta conservar la última caja. Pero es que la otra he ido sacando cosas y tal y cual. Y está súper desastroso ahí. Tengo que colocar un montón de cosas. Tengo que hacer un montón de cosas. Sí, lo sé. Pero ahora voy a terminar. Que, por cierto, estoy viendo la cenicienta de Amazon. Y a pesar de todo, porque había visto bastante, que la habían criticado bastante. Y os voy a decir algo. A mí me interesa. A mí me ha gustado. Está un poco fuera de lo normal. Pero como todas las películas de Cenicienta que se ha hecho, en los 90 se han hecho dos o tres versiones. Así, más modernita, más tal. Me ha parecido muy bien. Y Camila Cabello canta como Los Ángeles. Es que es una muchacha muy apaña. ¡Muy apaña! Y ya está. Hasta la madrastra me cae bien. Dentro que es la madrastra y tal. No sé. Me parece que está muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Otra cosa que os tenía que comentar. Pues de momento nada más. Así. Haciendo el resumito. Voy a ver si me da tiempo hacer esto. Y lo que quiero hacer de los papeles. Voy a seguir con el vídeo. Y seguramente que mañana me despida del blog. Porque la verdad que se me ha olvidado bastante grabar. Ya no estoy acostumbrada. Hay que volver a los blogs, chicos. Además que se vienen blogs chulos. Ya os advierto que se vienen blogs chulos. Bueno, chicos. Pues os limpio un poco el jetoncio. Y os digo que... Estoy en plan zorrín. Que voy a cerrar aquí el blog. Espero que os haya gustado el blog. Estoy disfrutando. Estoy probando el incienso de la Whiskasquette. El último. Y el de Rosy Pachuli. Y la verdad que me encanta muchísimo. Me gusta muchísimo como huele. Tengo que recoger. Que tengo ahí la caja. Tengo que recoger. Tengo que editar este vídeo. Que nada. Que muchísimas gracias. Me está gustando mucho el... Este. Este incienso. Que es de Rosy Pachuli. No sé si lo habéis probado alguna vez. Ya sé que de esta marca no. Que es un poquito imposible. Pero habéis probado alguna vez el incienso de Rosy Pachuli. Dejádmelo abajo en comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre os digo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Que si os ha gustado que le deis un like. Por aquí os dejo un vídeo por si acaso no lo has visto. Échale un vistacillo. Y por aquí te dejo otro vídeo por si acaso tampoco lo has visto. Échale un vistacillo. Y por aquí te dejo la burbujita para que te suscribas a este nuestro canal. Y como siempre te digo que muchísimas gracias. Que vuelven los vlogs. Van a venir otros vlogs bastante interesantes. Espero que os haya gustado esta entrada de vlogs. Y a nada. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Si, chumau.